Un viaje al pasado, cuando las abuelas cocinaban a fuego lento y hacían tortillas a mano en un comal, es lo que se vivió en el Festival de la Gastronomía Michoacana, decimoquinto encuentro de cocineras tradicionales. Más de 30 productores y 50 cocineras dieron la bienvenida a dicho festival que se celebró del 16 al 19 de marzo en el recinto ferial de Charo en Morelia, Michoacán. Más de 200 platillos, charales, corundas, uchepos, churipos, moles, gorditas, conejo, ternera, pescados, yarata, barbacoa, empanadas, morisqueta, aporreado, aguachiles, quesadillas y atapacuas son algunos de los guisos que se presentaron en esta edición. De esta manera, cocineras tradicionales de Zamora, Apatzingán, Pátzcuaro, Uruapan, Morelia, Lázaro Cárdenas y Sopoco, entre otras regiones, complacieron hasta el paladar más exigente. Además de la experiencia culinaria, los asistentes disfrutaron de los tradicionales toritos, música regional, conferencias y un programa cultural que incluyó al ballet folclórico de Michoacán y danzas de otros municipios. Con información e imágenes de Rocío Guzmán, Notimex.